ustedes tienen que dejar de cogerme en su boca claro que sí yo no sé obstáculo para que ustedes no brillen mira un trabajo dos mil va a cobrar diario tiene que llorar muerto tú sabes llorar como tú lo lloras ayolito de pequeño me enseñaron una cosa que se come más y comes calladito por aquí sabemos cómo va la cosa va por todos los que abrieron el pico y que tiren mira yo no compito y que hablen que la gente está lo que tiene que decirte mami todo un bomboncito contigo se me pone a mí el corazoncito tú eres mi regalo más bonito contigo quiero casarme y que tengamos un muchachito y así así que si tratan por las mujeres tú puedes tener quinientas pero sólo una prometo hacerlo mejor el otro día la vi que se tingó el pelo de rubio me le quise hacer el café robin que tenía novio lo tenía que ponerme y me puse celoso mami yo no sé abusadora mami yo no puedo evitar dejar de mirarlo y me hizo mami yo no puedo evitar de mirarlo y que la dejaron por una que se ve menos buena pero así va la pita así que que ella sigue su camino nadie la enamora y tú tienes la culpa de que ella se fue con mami yo no es tuya te vendió sueño dice que no tiene dueño cuando está contigo son los más bellos lo mismo que hace con ellos ella no es tuya te vendió sueño dice que no tiene dueño y y oye hany follow you hey banana follow you brana follow you hey que se me lo voy y y y